El Charro de Tuluquía Para ser un coqueto, para ser un conquistador Y ese estilo de vida en la realidad puede llevarte a tener un tipo de vida de promiscuidad Que finalmente puede llevarte a encontrar el VIH Cosa que no sucede con los personajes de las películas Porque para empezar esa enfermedad no existía hace 50 años Que era cuando esas películas estaban en la cojea Y ahora un personaje que se comporta de esa manera Con esa forma de verse, de vestirse Pues tiene otras consecuencias modernas Que en este caso es un personaje que se contagió de VIH Y estando contagio de VIH Embaraza a su novia y tienen una hija Que ninguna de las dos se contagia de la enfermedad Entonces este documental es el proceso que vive él En el cual tiene que decidir si seguirse comportando de esa manera O relajarse un poco para poder criar a esta hija En vez de la posibilidad de perderla Por ese modo tan desenfrenado que tiene de vida Entonces él tiene que decidir seguir viviendo desenfrenadamente Como si fuera un personaje de película mexicana O moderar su actitud O madurar Para poder criar por primera vez a una hija Sí, es una historia real Es un charro que se llama Jaime García Él ya Todo lo que le sucede Le sucede de todas maneras Aunque yo no lo hubiera grabado Él ya en sí mismo Ya tiene su historia Entonces lo único que hicimos fue Pues llegar a él Y empezar a grabar Porque se nos hizo muy atractivo el personaje Y fue ahí que nos dimos cuenta Que también tiene una historia muy interesante Y una historia que tiene que ver con el modo de ser del mexicano Y el modo en que el hombre se lleva con la mujer en México Y cómo esa resistencia entre el hombre y la mujer mexicanos Los confronta Hasta finalmente tal vez separarse, unirse La idea de qué hacer con una relación Tener una hija en medio Que en realidad la historia se centra en cómo el charro se apropia De esta hija Que es una hija que por fin tiene la oportunidad de crearla En estas condiciones ¿Qué es la beca de Tribeca? 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 Sí, bueno la beca de Tribeca es de 10 mil dólares Que es apenas el 10% de lo que necesitamos para terminar Pero es una beca bastante interesante Y prestigiosa Como para que esa misma beca Llamemos la atención a otras personas que financien Y nos puedan ayudar a completar lo que falta Yo creo que después de editar y después de la postproducción de imagen y audio Yo me calculo que a mediados del año que entra Ya podrá estar empezando a circular en festivales nacionales e internacionales Por ejemplo ahora que yo te hago la beca de Tribeca Tenemos la oportunidad de que a lo mejor en el festival del año que entra Podamos estar ya con la película terminada ahí en Nueva York O si no dentro de dos años Entonces por eso la beca de Tribeca es interesante Porque aunque no es la lana mucha Pero si no se abre demasiadas puertas